Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, somos Alejandra Ortega y Nicolás Casimiro, y esto es A Tiempo, noticias en vivo, hoy que es sábado, aunque sea sábado, el veintiséis de mayo de dos veintiséis, veintiséis, ya, veintiséis de junio, más bien. Sí, como que mayo. De dos mil veintiuno, estoy todavía desubicado con el tema de las campañas, pero, pero bueno, es veintiséis de junio de dos mil veintiuno, y para los que vean en repetición, son las dieciocho con treinta y cuatro horas de este sábado. Bueno, pues vamos a platicarles un poquito de, un poquito de muchos temas. Sí, aquí lo puse en el, en el recuento ahí de, de, del mismo video. Ok. Y pues, bueno, entre los temas, y a lo mejor no los vamos a, a comentar en orden, pero bueno, es otra vez el confinamiento, y es de lo que yo en la mañana estaba hablando con algunas de las personas en mi Facebook, y bueno, todo lo que conlleva este nuevo confinamiento, este, esta nueva variante del virus, COVID, que se llama ahora Delta, y que está poniendo en jaque a varios países ya del mundo, Tedros, el, 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 este, la cabeza de la OMS, pues habla de que son ochenta y cinco países en donde se ha detectado este, esta variante, que por cierto, y bueno, eso tú también lo, lo, lo leíste, que pues es una variante más agresiva, es una variante que al parecer es más contagiosa, y esto, bueno, pues está, está volviendo a poner a los gobiernos en jaque, y pues, yo creo que vienen nuevas medidas, ¿no? Así es, de hecho lo han estado anunciando desde, desde hace meses, ¿eh? Que se viene la tercera ola, y que, y que va a haber otra vez medidas, este, pues radicales para, para supuestamente contenerla, pero a mí me llama la atención que ya tenemos algunas semanas que terminaron las campañas políticas, y en las campañas políticas, pues prácticamente eso no, eso no existió, ¿no? Pero no, no funcionó. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues entonces. Sí, es, es como para que cuando empezaron las campañas, a estas alturas, ya tendríamos que haber visto ya una nueva ola de contagios y demás, y pues, ya se pasaron las semanas y las semanas, y no sucedió nada, y de repente, pues ahora nos dicen que hay una, pues, nueva variante del virus, y con estas características, que pues sí, yo creo que, que a más de uno va a preocupar, obviamente, pero lo malo es que pasamos muy fácil de la preocupación a la histeria y al terror, que yo creo que es lo peor, ¿no? Porque cuando estás en ese, en ese tipo de, de, pues, que en ese, en no sé cómo decirlo, como en esa, pues, pues, bueno, dinámica, ya dejas de poder pensar bien, ¿no? Y entonces, pues, haces todo, absolutamente todo, lo que te dicen por la televisión, y lo que te dicen por la radio, y lo que sea. Y las redes sociales. Y a veces sin, sin, sin pensar quién te lo está diciendo, y por qué te lo está diciendo, si de verdad es por tu bien o no, ya no, ya no se piensa. Hay algún otro trasfondo. Claro. Mira, mandamos saludos a Pablo Cortés. Claro. Está viendo. Claro que sí. Gracias, Pablo. Bueno, y a final de cuentas, lo que, lo que yo veo es que, en el fondo, detrás de todo esto, hay muchas otras cosas que se están, pues, implementando, y que, pues, parecen ser hasta más nocivas que un virus, ¿no? Porque es muy curioso que también parecen como pandemia este, este asunto de la agenda de género, de la agenda LGTB, o no sé cómo se llame, porque tiene un montón de siglas, y cada vez le aumentan más, y cualquier cosa es género, ¿verdad? Por eso le ponen género, para que entre lo que sea ahí género. Así es. Y ahora, ya parece, parece que, que aparte de, de, bueno, yo, yo veía en las redes sociales que había gente quejándose de, de, de la gente, de quienes disentimos de, de, de hacer, de sumarse estas supuestas celebraciones. Sí. Y, pues, me estaba pensando yo que si no será que, que más bien hay un, en lugar de homofóbicos, hay heterofóbicos, o algo así por el estilo, porque. Pues, mira, hay, hay, es una oleada de verdad la que, la que estamos viviendo, y, y, y también se me hace extraño que, que se haya dedicado todo un mes a estos LG, LG, G, B, T, 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 O, I, más, y, y lo que se le agregue. Eh, y entonces, es un mes en el que, en el que se está hablando de esto, y a mí lo que, lo que me extraña es que todas, todas las, las, ah, las dependencias de gobierno federal están en el mismo tenor. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una, una nota informativa, eh, de Infobae, en donde habla de que el Infonavit otorgó más de veintiún mil créditos a parejas LGBT y demás, desde dos, dos mil diecinueve. Es una nota actual, y, pues, yo no sé qué tenga que ver de especial, que se les haya otorgado a parejas LG, lo que sea, o a parejas pobres, o a parejas, ¿sabes? O sea, yo, yo no entiendo, no entiendo aquí la, la, la manera en la que, en la que nos hacen entrar en esta, esta fiesta dinámica, porque, pues, ya todo es esto, y estaba viendo, me metí al, al Twitter, ahorita no, 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 no me salió aquí esto, pero, en Twitter, no nada más es Infonavit, ya con los logotipos oficiales, con las, con los colores de, de, de los gays, ¿no? Sino, son todas, todas las, 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 este, las dependencias de gobierno que están en ese, en ese mismo tenor. Entonces, pues, sí, esto me llama mucho la atención, sobre todo, porque estamos hablando de que, pues, hay una variante delta, estamos hablando de que esta variante está en ochenta y cinco países, y que además es, eh, muy peligrosa, y que también se están contagiando nuevamente personas que ya habían sido vacunadas, incluso con la segunda dosis, y personas que también ya habían, ya habían estado enfermados, o ya habían enfermado de, de COVID. Entonces, eh, en lugar de estar hablando de esto, y de lo importante que, que sería, eh, tomar precauciones, o ver qué vamos a hacer, porque, porque hay gente, lo hemos dicho muchas veces, que no puede estar encerrada en su casa, porque tiene que trabajar, este, y en lugar de estar pensando en esas cosas, de instrumentar políticas, o, eh, pues, algunas, algunas cuestiones que nos pudieran ayudar a salir de esto, no, nos están hablando y nos están bombardeando, literalmente bombardeando con todo este asunto de LGBT. Claro, cuando a nivel mundial se nos están diciendo que hay una pandemia, y entonces ese tendría que ser la prioridad, ¿no? Digo, suponiendo que, que exista como, como tanto nos han estado alarmando a lo largo de, de los últimos dos años, entonces, ¿por qué, por qué hay temas que para la ONU, y para todas las agencias que dependen de la ONU, y todos los que mandan en la ONU, por qué son más, más importantes estos, estos temas de su agenda, de ideología de género, y su agenda globalista, ¿no? Pues sí, es, es bastante curioso, pero además, pues, no nada más se da en México, se da en todo el mundo, que eso es. Claro. Otra cosa, pues, más, más extraña, ¿no? Y, bueno, no nada más es el gobierno federal, de López Obrador, sino, pues, muchos gobiernos estatales, muchos gobiernos municipales, que se suman a todo esto. Yo lo que dije en un momento, es que, para mí era muy claro, a qué había venido Kamala Harris, ¿no? Por supuesto. Pero fue clarísimo, llega Kamala Harris, y, y a mí algo que, que sí me gustó, te lo comenté, es que López Obrador la recibe sin el cubrebocas, ¿verdad? A mí sí me gustó, a mí me parece que fue un mensaje, como para decirle, bueno, aquí estamos en este otro tenor, pero, este, pues, a final de cuentas, pues, estamos viendo que dobló las manos, ¿no? Y, pues, les gustará a algunos, no les gustará a otros, pero esa es la verdad. Claro. Estamos viendo la agenda, este, pues, pues aquí en México, muy, muy clarita, y el gobierno federal, pues, también está incluido. Claro, solo una semana después de que estuvo esa señora aquí en el país, se reactivaron de la nada los grupos abortistas, y empezaron a tomar el Congreso del Estado de Puebla, realizaron una manifestación aquí en Morelia, y en otros estados también, cuando habían estado apagados durante todas las campañas, y ahora, de pronto, resurgen, resurgen, precisamente, cuando acaba de venir esa señora, que precisamente es una de las principales promotoras de, de esa agenda, en, en Estados Unidos, y que además, a partir de que entró el gobierno de Biden, pues, han aprobado una serie de políticas intervencionistas en los otros, en los otros países, ¿eh? Han, han aprobado una, pues, derogar la, una que se llama, una, una disposición legal que le llamaban la ley México, que ley ciudad de México, que les impedía promover al gobierno de Estados Unidos y promover el aborto, le impedía promover el aborto al gobierno de Estados Unidos en, en, en países externos, eso fue, eso lo hizo yo, 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 Biden, como a los dos o tres días de que tomó protesta. Sí, y además financiamiento hacia esos países externos, es decir, México está ya recibiendo financiamiento de este, de Estados Unidos y de otros entes, o sea, pero ya, ahora sí, más claro ni el agua, ¿no? Legalmente lo está, lo está haciendo, y por eso, pues, bueno, estamos viendo todo esto. Me preguntaba una persona, hace, hace muy poquito, que, de dónde venían todos estos, estos recursos, porque, pues, también se daba cuenta de que de repente, todo mundo, incluso medios de comunicación, este, en sus logotipos, pues, ya traen esto, ¿no? Y si no están en los logotipos, sí, están tomando parte en todo, en todo este tema, que, pues, a mí me parece lamentable, pero que también, si no nos damos cuenta hoy, de quién es quién, y están clarísimos, están desenmascarados hoy todos, pues, en otra ocasión va a ser más difícil, porque ahorita están bien, 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 los, bien, bien claros, ¿no? Cuáles son los objetivos de organismos, de medios de comunicación, de gobiernos, no puede estar más claro. Claro, y bueno, nosotros lo hemos visto, nosotros, nosotros, hemos, a tiempo hemos estado recibiendo invitaciones a vuestras capacitaciones, sobre temas de aborto, y temas LGBT, y. Que no sé de dónde sacan teléfonos de nosotros, pero a mí me contactan directamente, personas que yo no conozco, y están, dale, y dale, y dale, que, que, que vayas, y que vayas, y yo me imagino que, bueno, los que van, pues, ya después de que, de que, de que tengas todos esos conocimientos, a lo mejor, por ahí te llegan, ¿no? Con alguna otra cuestión, y, este, pues, de repente te vuelves LGBT. Así es, y en, y, y cuando les preguntas, cuando les preguntas que quién paga eso, no te saben decir, ¿verdad? O no te quieren decir. No quieren decir, pero. Porque todo eso cuesta, todo eso cuesta, y cuesta muchísimo, y así como nos llega a los medios de comunicación, también les llega a los políticos, por eso ven a, ven a tantos políticos tratando de hablar con ese supuesto lenguaje inclusivo, que afortunadamente ya está siendo rechazado por instituciones serias a lo largo y ancho del mundo, y y por eso ve a tantos empresarios involucrados en esos temas, porque están atacando todos los frentes, estos estos, estos entes, ¿eh? Todos los frentes. Claro, y vamos a decir, pues, también algunos nombres de estos, de estos entes, y este, y bueno, pues, creo, creo que está claro, que es la Open Society, donde está George Soros, al que muchos detestan que, que uno lo mencione, pero pues es que es la realidad, y detrás de George Soros, pues, hay también otros capitales, como los Rothschild, como Ford, y que ya son instituciones, ¿no? Ford, por ejemplo, está también, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins, que también está metidísima en todo lo que es la pandemia, y desde antes de que empezara la pandemia, ya había estado, pues, haciendo algunos, algunos investigaciones y demás. Claro. Acerca de un posible virus. Que esta universidad, antes de, hace como unos cinco, seis años, era considerada por las universidades serias, como una universidad patito, y fue de la, y fue, es de la que es egresado este señor, hay, sonido su nombre, Hugo López-Gatell. Sí. Tan famoso ahora. Muchos, ¿eh? Muchos, muchos fueron a cursar ahí algunas cosillas. Entonces, pues, bueno, es parte de, de, de estos, de estos entes, obviamente, el Fondo Monetario Internacional, obviamente, el Banco Mundial, precisamente, la ONU, y la OMS, todos estos entes globales están financiando todas estas agendas. Entonces, por una parte, yo veo que hay gente que dice, pues, es que está bien, porque tienen derecho, los homosexuales y demás. Por supuesto que tienen derecho, o sea, son personas. ¿Quién ha dicho que no? Son personas normales, comunes y corrientes, como todos los demás. Pero entonces, aquí viene lo que a mí me parece muy lamentable y que se está distorsionando, que es la ley. Las leyes son para todos y todos es todos. Y en todos va incluido también todas estas minorías, ¿no? Que se sienten y se dicen rechazadas, pero que en realidad es que no es cierto. O sea, creo que nos han lavado la cabeza para que creamos que de veras son rechazadas y son odiadas y hay un odio sistemático contra ellos, cuando no es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años ochentas, principios de los ochentas, cómo surgieron tantos grupos, y la gente se debe de recordar, grupos y artistas homosexuales. Pero estaba inundado de ellos, ¿no? Y ¿quién dijo algo? Todos comprábamos sus discos porque, ah, qué bonito cantaban, ¿verdad? Y ya, qué bello se ve y ya todo eso. Pero, pero entonces, yo creo que es parte de una ideología que te van metiendo para que tú creas que sí es cierto, que pobrecitos es una minoría, pues que todos rechazamos y relegamos y lloran por las esquinas, ¿verdad? Y los rincones. Y no es así, en realidad no es así. Y cuando empezamos a hacer de las leyes como sectarismo, pues ya dejan de funcionar, ¿no? Claro, por supuesto. Yo lo he dicho desde hace muchos años que la constitución mexicana, por ejemplo, ha sido reformada para mal porque, porque el artículo primero, lo que decía originalmente era que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Eso, eso era, eso era básicamente lo que es el artículo primero. Hoy vuelvan a checar el artículo primero de la constitución y es como de dos cuartillas, porque ya le metieron que hay que respetar a las mujeres, a los indígenas, a los adultos mayores, a los niños, a los, sí, a los menores de edad, ah, pero ya le ponen ahora, ya le quieren meter hasta con género, niñas y niños, y que, bueno, una diversidad, ah, bueno, los homosexuales también, y bueno, muchas cosas que han metido ahí que no tiene caso porque ya, ya decía originalmente todos. Pero ahora quieren que digan todos, todas, todes, todis, todos, o sea, de qué estamos hablando. Sí, afortunadamente el ministerio, por ejemplo, de, de, de educación de Francia ya se pronunció contra el lenguaje inclusivo hace, hace poquito tiempo y también ha pasado lo mismo desde hace años con la Real Academia Española, este, y que ha recibido presiones muy fuertes del gobierno izquierdista de, de, este, de Podemos allá en España. Y vamos a hablar al ratito también de izquierdas y derechas porque, ah, cómo está ahí todo mezclado tan fielmente. Sí, bueno, digo izquierdista porque así se hacen llamadas. Sí, sí, ellos dicen que son izquierdas. Ajá, y bueno, también en Argentina ya, ya hubo un, una organización muy importante de abogadas que, que se pronunció contra el, el, el supuesto lenguaje inclusivo y lo mismo, este, pasó con, con, ay, no recuerdo si fue el, el, el Ministerio de Educación, pero fue otra institución muy importante que salió a la defensa de la lengua castellana. Mira, Carlos Hernández nos dice que tristemente el mundo se va a acabar. Pues no, yo creo que no se va a acabar. Yo creo que no estamos acabando entre nosotros y no nos damos cuenta, eso es lo peor. Y todo esto tiene, 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 tiene un fondo también. Y un fondo que no queremos ver porque odiamos, odiamos en general, hablar de religión y odiamos pensar en un Dios que te castiga y que puede premiar también tu, 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 tu buen comportamiento y, 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 y que, pues, no sé, que sigan las, las leyes que él te dicta y demás. No queremos saber nada de esto porque queremos sentirnos libres, queremos ser libres y queremos que nos digan que, que, que la libertad, ¿verdad? Entonces, eh, por eso precisamente dejamos de ver esta otra parte que es bien importante y nos guste o no, ahí está. Y esta gente de la que hablamos, de estos entes globales, pertenecen a un grupo, no nada más de poder, sino religioso también, aunque no nos guste, aunque nosotros no creamos en ningún Dios o a lo mejor nos gusta la madre tierra, a esta gente, que son los que están implementando todo esto, a esta gente sí tiene una religión. Y yo por eso, en mi, en mi, en mi Facebook, en mi Twitter, estoy dando así algunos, algunos tips, algunas notitas por ahí muy pequeñas de en qué cosa creen estas personas. Y ellos creen en reencarnación, por ejemplo, y ellos creen en que el, el, el infierno no es lo peor que les puede pasar, para nada. De hecho, el infierno es tan poca cosa que no permite que la gente purgue sus culpas y sus, y sus, y sus, este, pecados. Entonces, por eso está el reencarnar en otras personas, pero también pueden reencarnar en animales, y también pueden reencarnar en plantas, y también creen que pueden reencarnar en piedras, o en algunos metales, como el oro. Ojo, ojo. Y entonces, esto nos va dando una idea de que lo que buscan es la destrucción del ser humano como tal. No la, no le hacen estas cosas a la naturaleza, no le hacen estas cosas a nada, ¿sí me entiendes? Es contra el ser humano. Claro. Y son cosas que lamentablemente ya hemos llegado a un, a, a un nivel de intolerancia a, por parte de las redes sociales que ya no se pueden, eh, hablar abiertamente. Porque, pues, se corre el riesgo de que te cierren la cuenta como te ha pasado. Ya te ha pasado, o a mí también me la han restringido. Entonces, tiene que ser uno muy cuidadoso, y ojalá, este, todos tuviéramos el interés y la curiosidad por, por ilustrarnos y por buscar información para que supiéramos y que no nos vean el gabán tan fácilmente, ¿eh? Porque. Y que, y que además analicemos eso, ¿quién te dice las cosas? El mensaje, ¿de quién lo recibes? Porque, pues, sí, el mensaje puede ser interesante, pero a ver, ¿quién me lo está diciendo? ¿Quién y qué cosa es esa persona? Pocas, poca, 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 poca gente lo hace, pero cuando te empiezas a acostumbrar a hacerlo cotidianamente, entonces, te vas dando cuenta de un montón de cosas y ya no crees tan fácilmente en cualquiera que te dice algo. Carlos Hernández nos dice nuevamente que es cierto que tiene sus contactos y no aceptan hablar de la realidad. Ustedes sí saben conversar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues, sí, yo también, y ustedes lo ven perfectamente en mi Facebook, como hay mucha gente que no tolera que le digas las cosas, y se pone de uñas, y lo peor es que atacan a quien dice el mensaje, no el mensaje, no el mensaje, sino a quien lo dice. Entonces. Así es. Pues a mí me pasa muy seguido, ¿verdad? Y cosas bastante fuertes que me dicen y demás, pero siempre atacándome a mí, y yo no veo a alguien que diga, a ver, no te creo, Alejandra, por esto y por esto y por esto. No, no hay nadie que me diga eso. Si no me atacan, de que yo soy tal, y yo soy tal, y yo soy verdad. Este, a ver, Fabián, mi querido amigo Fabián Uribe, dice que para saber quién te controla, basta con ver a quién no puedes criticar. Eso es muy cierto. Es correcto, Fabián. Es muy cierto, Fabián. Muchas gracias por tu comentario. Falta un mensaje que te brincaste, ¿no? Marisol. 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 Marisol, dice Daniel Stulling, está hablando de una inflación global, que se nos viene, y lo ha dicho Daniel Stulling, déjame dejarlo, lo ha dicho Daniel Stulling, desde hace mucho tiempo, y no nada más Daniel Stulling, esto ya se veía venir desde el 2008, Marisol, desde el 2008, cuando sucedió aquello de Lehman Brothers, cuando desaparece ese gran banco Lehman Brothers, y que yo también lo he comentado también desde hace buen rato, desde ahí empezamos a ver que era muy fácil crear crear una burbuja inflacionaria, ¿no? Una burbuja financiera, y que en cualquier momento iba a poder reventarse. Y no en cualquier momento, la verdad es que todo esto está muy bien diseñado, y pues también comentamos en muchas ocasiones que el patrón Bretton Woods estaba ya feneciendo, y que esto iba a traer como consecuencia que tuvieran que buscar alguna otra forma de poder sustentar la economía, ¿no? Ya no basada en pues el dólar, sino en otra cosa, en que podría ser en el oro, que por eso algunas naciones lo estaban acaparando, entre ellos China, Rusia, y este pues Reino Unido, que también tiene mucho mucho oro, pero parece ser que más bien va hacia el tema del Bitcoin, ¿no? O las monedas de este tipo, que es bien peligroso, porque ya vimos que hace muy poquito The Economist, y algunos otros medios de comunicación estaban alertando de que pues se viene otra pandemia y peor, una pandemia, bueno, peor hablamos porque pues esta sí nos va a pegar a todos, tengamos resistencia o no, estemos vacunados o no, y esta es pues una pandemia económica, una pandemia pues que nos va a dar en los bolsillos a todos, y se estaba hablando también muy, muy cercano a esto, pues estas, estas, este, virus informáticos que pues van tendientes como a, pues en un momento dado, infectar algunas de estas empresas que pues puedan tener estos bitcoins o los bancos, y pues en de un momento para otro, pues puedas perder todo. Claro, han visto por ejemplo lo que pasa cuando se cae una hora o dos horas el WhatsApp, o que falla el Twitter, el caos que se vuelve el mundo, antes, antes los problemas eran cuando por ejemplo había cortes de energía eléctrica, ¿no? Pero ahora, si alguien tumba el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, o el Internet, qué caos sería el mundo, y bueno, hay gente que tiene el poder y tiene los controles para poderlo hacer, el día que nos, que nos quieran tronar, pues así, así lo van a hacer con la mano en la cintura, sí, ningún problema. Bien fácil, que se caiga el sistema, pero mundialmente, y entonces, a ver qué va a pasar. Claro. Carlos Hernández dice que le bloquearon su Facebook por tres días y por algo absurdo, pues es que ya las cosas son todas absurdas, realmente, todas absurdas. Por supuesto. Yo una vez puse un, un este, un video muy cortito de, de Hitler, en donde decía, a mí nada más, pues me, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque hablaba de, este, de los judíos. Ajá. Ah, bueno. Y entonces, ahí fue, ya ni me dijeron nada, simplemente, adiós, bye, bye, y nada, o sea, se supone que iba, iba a ser una, un castigo por, creo que dos semanas o algo así me habían puesto ahí, dije, bueno, voy a esperar mis dos semanas. No, pues resulta que a la semanita ya nada, no podía nada. Así es. Bueno, Isabela dice que si no toleran, que no lean, pues no, pero parece que no es nada más que no toleren, sino, no sé, una cosa ahí extraña, ¿no? Porque les gusta, les gusta sufrir, les gusta sufrir, y ahí estar, estar, estar. No les gusto, pero ahí están. No, no, no les, no les gusta que alguien piense. Como el señor, como el señor este, Jera Rangel, no me agrada tu manera de hacer periodismo, lejos de obtener algún premio al periodismo. Al periodismo. Al periodismo, sí, sí, sí. Ay, Jera, y a mí, ¿tú crees que me importa un premio, un premio? O sea, a lo que sea, ¿tú crees que me importa un premio? No, hombre, mijo, a mí eso ya no, ya no, a lo mejor si tuviera 20 años, pues igual, ¿verdad? Pero no, 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 yo no busco nada de esas cosas. Bueno, pues vamos a seguirle, porque. Isabela también te dice que ignores los comentarios nefastos. Sí, sí, ya lo leí. Ah, ok. A ver, hay otro de Marisol, dice, ¿qué alternativas tenemos ante tanta censura en las redes? Es muy difícil, lo que una vez comentábamos con, a ver, no recuerdo si era con, con este, ay Dios, no, no, no recuerdo, pero pero era alguien conocido, de la, de la, de las personas que suelen aceptar mis invitaciones a mis videos, y comentábamos que puedes seguir insistiendo, o sea, te cierran una cuenta, abre otra, y te cierran esa cuenta y abre otra, y ver cómo le hacemos, porque, eh, sí, a lo mejor es como muy fácil decir, bueno, pues, dejo Facebook y me voy a, no sé. A otra. A Telegram, o me voy a, es que hay muchas, ¿sabes? Sí. Pero no tienen el nivel de, de, de alcance que tienen estas otras, ¿no? Así es. Como Facebook o Twitter. Claro. Entonces, si te vas, habrán ganado Facebook y Twitter, habrán ganado, porque ya se quitaron ahí un estorbo. Y no se agreguen, ¿no? Sí, y entonces te va limitando, limitando, y, y, y entonces tú mismo te vas haciendo a un lado, y yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es, pues, insistir, insistir, insistir. Yo me abrí otra cuenta, ¿verdad? Y entonces, pues, me tuve que cambiar el nombre, porque si no, ahí van a estar molestando. Y de todos modos. Y de todas formas, me molesta. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, otro, en el, llegará el momento en el que WhatsApp también estará tan controlado, que te van a, a limitar la comunicación, hasta la comunicación privada. Eh, por lo pronto, hay, de manera, así como una especie de paliativo, una curita, pues, ahí, yo diría que hay que buscar algunos otros canales de comunicación. Eh, nosotros en a tiempo, precisamente, previendo estas situaciones, ya tenemos un, un canal de Telegram, al que se pueden suscribir gratuitamente, y ahí van a, van a ver la información, por supuesto, de Michoacán, del país, del Bajío Mexicano, pero metemos, eh, este otro de, tipo de informaciones también, que otros medios, o, o no se atreven, o, o no les gustan. O ya les llegaron. Algo así. Entonces, eh, pues, creo que ese es nuestro granito de arena, es lo que tratamos de aportar para, 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 pues, para que la gente esté informada de verdad. Nuestro lema es información que transforma, y precisamente a través de eso lo, lo queremos lograr. Para quien le interese, el canal es a tiempo con mayúsculas, eh, noticias con la primera mayúscula, y ahí sí nos encuentran, agréguense, es gratuito, y, y ahí les va a llegar esa otra información que eventualmente va a ser bloqueada en WhatsApp y en otras redes sociales. Sí, es que, es que lo más seguro es que va a volver el bloqueo, o sea, eso sí, y pues bueno, no sé cuántas veces más pueda uno seguir en esto, pero, sí, me queda a mí claro que nos tienen bien, 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 eh, ubicados, porque les voy a comentar algo rapidísimo, eh, yo acabo de sufrir también un, un, este, un castigo, ¿verdad? Ay, como si fuéramos niños chiquitos, caray, un castigo de no sé cuántos días, pero lo curioso es que fue en una de mis cuentas, en, en esta, en donde me están viendo, pero el castigo también fue a la otra cuenta que yo no uso. Ajá. Entonces dije, ah, caray, porque dije, bueno, pues no puedo usar esta, pues uso aquella, ¿no? La otra también. La otra también, y no tienen nada que ver, ni siquiera están con el mismo teléfono, entonces, aguas, ¿eh? Aguas. Alejandro Rivera, le mandamos muchos saludos. Muchas gracias, Alejandro. Este dice, pues nos felicita, que tenemos un periodismo de muy altos conocimientos. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y Carlos Hernández dice, y si nos reunimos físicamente todos, no, pues eso sería genial, pues hay que, hay que hacer una pachanga. Un intercambio de impresiones. Es que está bien. Es que hay mucha gente que tiene también más información. Sí, tiene información diferente. A lo mejor nosotros no obtenemos, y la verdad es que, eh, es, es en serio cuando se dice que la información, eh, es poder. Yo, mira, por ejemplo, eh, digo que, que muchas veces me encanta esto de, de, del Facebook, porque gracias al Facebook yo he encontrado gente bien valiosa y, y bien interesante. Ahora me he ido a tomar cafecito ahí con, con mi amiga Lulu, que la conocí en el Facebook precisamente, y, y de verdad, se encuentra uno con gente bien bonita, bien padre. Y, y ella conoce mucho, también es bióloga, conoce mucho, por ejemplo, de las vacunas, y con ella nos estamos, eh, nutriendo de información, ella me manda cosas que ella investiga, y yo cosas que yo le investigo, imagínate, si de verdad hiciéramos una red, Carlos, estaría buenísimo, de verdad que sí, porque en un momento dado, pues, los que sí nos interesa conocer de estas cosas que son distintas y que nadie más te las dice, pues estaríamos siempre, eh, pues, eh, inter, intercambiando, no, y relacionándonos. Claro. A ver, dice, eh, ¿no está ahí alguien, el primer uno de Fabián? A ver. Yo ya no veo. Fabián González, también un amigo muy, muy estimado. Fabián, muchos saludos, muchas gracias. Dice que aunque no opine, siempre nos ven nuestros en vivo. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias. Y, bueno, aquí. Ahora sí. Francisco Ramón, también. Nuestro amigo también, muchas gracias. Eh, dice que, amigos soldados. Saludos, amigos. Saludos, amigos soldados, sí, dije bien, sí. Contra la dictadura ideológica, ya saben que estamos en las mismas, que a cada rato también me bloquean. Sí, es cierto, te hemos visto, eres otro, también. Sí, y es por lo mismo. Y solo por decir la verdad. Sí, sí, sí. O sea, es increíble que por decir la verdad, nos estén bloqueando, increíble, pero cierto, a mí me pasó en Twitter, también me suspendieron como una semana, y en otra ocasión me amenazaron de que me iban a, que me iban a echar un montón, que me iban a reportar por, por decir cosas que ofendían a la generación de cristal. Sí, sí, sí. Y bueno, esto, esto también, es que, es que fíjate, todo esto de, de ideología de género abarca tanto que yo te comentaba, ¿no? De, de, de esto, de, de la FIFA otra vez, que, que, que México, y por un grito ahí, que, 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 que dicen que es homofóbico, pero no es homofóbico, porque los mexicanos, bueno, yo no, yo no digo esa palabra, ¿verdad? Pero. No, 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 no. La mayoría es que sí, sí la dicen, y no es en tono homofóbico, o sea, no tiene nada que ver, es como para decirte, no vale, nada. O es para, la verdad tiene muchos significados, dependiendo del contexto en que los diga, pero en el caso del, de, del fútbol, pues no, no se trataba de eso, y a mí no me gusta, pero no, no es por los motivos que no le gusta a la FIFA y a la ONU, ¿eh? Exacto, pero entonces es como van eh, orillándote a que hagas lo que ellos quieren. Y estés en el, en el punto, en el escenario que ellos quieren que tú estés. A través de tergiversar cosas. Por, por ejemplo, bueno, la, la FIFA eh, tiene prohibido a los, eh, a los futbolistas eh, promover mensajes políticos durante los partidos. Bueno, pues eh, hace unos días, no sé si lo notaron, pero Emanuel Neuer, el portero de Alemania, en su gafete de capitán traía los colores de la bandera gay. Y entonces la FIFA supuestamente iba a abrir, abrir una investigación por ese motivo, y este, a final de cuentas, eh, dijeron que no, que, que no lo iban a sancionar, aunque evidentemente es un tema político, que porque era una, una buena causa la que estaba promoviendo. Bueno, hace unos días, hace como dos semanas, eh, Hungría, el parlamento de Hungría aprobó algo que me parece muy sano, que es prohibir, este, que se difunda contenido, este, homosexual entre menores de edad, que yo pienso que sería, o sea, es como prohibir la pornografía también, ¿no? Claro. A menores de edad. Bueno, pues eso lo consideraron homofóbico, los, la Unión Europea, y, eh, pues recordarán que apenas, eh, esta semana jugaron Alemania contra Hungría, precisamente, y Alemania es uno de los, de los países donde el progreso, los progres están más avanzados en su agenda. Bueno, pues, el, el gobierno de Múnich, porque era donde se iba a jugar el partido, quería, este, estando los húngaros ahí contra los alemanes, que se iluminara el estadio con los colores de la bandera. O sea, fuerza quieren, exacto. Entonces, eh, afortunadamente la UEFA no actuó igual que la FIFA, y sí lo prohibió, y, pero otro estadio en otra ciudad alemana, sí lo iluminaron al mismo tiempo que se estaba jugando el partido, y a, y Hungría por poquito le gana a Alemania, por poquito se salvó Alemania. Bueno, a ver, yo retomaría, yo retomaría esto lo que acabas de decir de, 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 de Hungría, y con esta nueva ley que quiere impedir que, este, se le, se le enseñe la, la homofobia y todo, la, digo, la homosexualidad a los niños. El contenido homosexual. Sí, es que, es que, es que va muy ligado, o sea, eso también es algo que debemos de ver, va muy ligado, homosexualismo con los niños, y no lo digo yo, ustedes chequen en, en este, en internet, investiguen, y va muy relacionado, y a fuerza los, estos, estos lobbies, porque son lobbies, porque no son todos los homosexuales, por supuesto que no, yo tengo amigos homosexuales, que son muy conscientes, y son muy, de, 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 no sé, pues, sensatos, ¿no? Sensatos. Tienen más luces. Sí, y, y bueno, la verdad es que tú ves, por ejemplo, en, en los, este, desfiles que hacen, y siempre quieren llevar niños. Y las cosas que hacen, y siempre quieren llegar a los niños. Todo el tiempo, los, los, estos lobbies gays quieren llegar a los niños. ¿Por qué? Pero, ah, no fuera la iglesia católica la que hace, o cualquier iglesia, que, que hace cosas así, porque, bueno, no, 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 se la acaban, ¿verdad? Pero no se dice entonces nada de estos grupos que, 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 que están buscando llegar a, a, a los niños, y esto va también muy, muy ligado, de la mano, con estas nuevas legislaciones que se están buscando en todos los países sobre los derechos de los niños. Desde hace, desde los, ¿qué será? Como los noventa, ha estado fuerte este tema. Los derechos de los niños, los derechos de los niños. Yo me acuerdo que una vez mi hijo, ¿no? Estaba, estaba con mi segundo de primaria, y le iba yo a dar ahí su malgada por grosero. Y me dijo, no, 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 ¿por qué? Porque los derechos de los niños. Yo, ¿qué derechos ni qué nada? Mientras tú vivas en mi casa y estés bajo mí. No hay derechos. Pero es que eso les enseñan a los niños desde muy chiquitos, los derechos, los derechos, los derechos. Pero no hay obligaciones de nada. Y entre estos derechos, está que ellos puedan decidir cuándo iniciar su vida sexual y con quién. Y como es derecho de ellos decidir con quién y a qué hora, entonces ellos pueden decir, bueno, que sea con un adulto, y no deben haber problema. ¿Por qué? Porque es el derecho del niño. Imagínense nada más lo tergiversado que está todo esto. Y si no nos damos cuenta de estas cosas que trae intrínsecas esta agenda LGBT y Z y no sé qué más, estamos perdidos. Y estamos poniendo en riesgo a la niñez en general. Por supuesto. Si vemos en Holanda, ya acaba de, hace muy poquito acaba de desaparecer un partido que era de pederastas. Ah, sí, claro. Muy conocido, y quien quiera googlear, googleenlo. Ahí está todavía, de pederastas. Y que buscaban eso, la legislación que fuera a favor de ellos, que fuera legal tener niños a tu servicio. Claro. Bueno, en Canadá, en Canadá, por ejemplo, a los niños los pueden llevar, sus papás, a las marchas homosexuales, pero no los pueden obligar a ir a la iglesia. No los pueden obligar a ir a la iglesia, ni tampoco a ir a recibir una terapia psicológica. Ajá, así es. Te meten a la cárcel como padre. Así es. Entonces, vea, esos son los supuestos derechos de los niños, según, según. Sí, sí, sí. A forcida ideología de género. A eso está transitando, a eso está transitando, por eso es que yo todo el tiempo le estoy dale y dale, a lo mejor ya burro con el tema, pero es porque trae cosas muy, muy nocivas, y que va a transformar absolutamente todo, en muy poco tiempo. Carlos Hernández dice, iba a decir que nos quieren obligar a pensar con la LGTB y los respeto, y ellos qué, pues sí, todos en realidad respetamos a todos ellos, a todo mundo, a todo mundo. De hecho, yo comentaba yo al principio, ¿no? De programa, que precisamente, ahora parece que más bien hay una heterofobia, ¿no? Porque no puede uno hacer un comentario como gente normal, que es dentro de lo que cabe, y porque se le suelta, se le dejan ir. Sí. Le sueltan los perros ahí. A ver, este. Dice Francisco que hoy en la maestría dijo nuestro facilitador que ya la biología no debe influir en la definición de naturaleza. Ay, que te digo. Porque esta misma es una construcción social también. Ah, la naturaleza. Y que Soros es el nuevo mesías ideológico. Fíjate, pero bueno. Ay, no manches. Pero, pero bueno, la construcción social, a mí me parece que es precisamente los gays, son una construcción social, no hay más construcción social tan tangible como ellos, porque, a ver, ¿por qué pululan? ¿No? Y imitan los gestos de los otros gays igualito. Y todos caminan igualito. Y todos se quieren vestir igualito. Y todos hablan igualito. O sea, no es una construcción social, ¿no? Por supuesto que sí. O que nos digan qué gen es el que produce la homosexualidad. Y yo ya no me quiero más meter en estos temas porque, bueno, después, este, a lo mejor. Y nos van a censurar otra vez. A lo mejor, este, me dejan de ver para siempre. Sí. Mira, nos saltamos también el comentario de Marisol May García, que está ahí. Ah, pero es que ya, ya lo comentamos. Lo de Telegram. Ajá, lo de, bueno, a lo mejor ella no vio, pero, pero sí tenemos ya una, sí tenemos una cuenta de Telegram. Se los repito para los que se hayan ido agregando. Es con mayúscula, a todas las mayúsculas, primero a tiempo, y luego noticias, con la primera mayúscula, y ya. Y vamos a ver qué otra cosa hacemos también, porque, pues, es muy posible que sí, ya no estemos aquí. Mi querida Dania Arroyo, saludos también, un abrazo. Saludos a Daniela, claro que sí. Y bueno, seguimos, porque, 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 bueno, es que, mira, este comentario de Ramón, es que, caray. Sí. Lo de Soros, que es el nuevo Mesías ideológico, pero, pero, pero es que sí, mucha gente que trabaja para el Open Society, porque me he dado cuenta de que mucha gente trabaja para el Open Society, es increíble. Y algunos yo creo que. Sí lo ven, no nada más como un filántropo, lo ven como de verdad un ideólogo, así como, guau, es un gurú. Sí. Es un gurú para ellos. Alguien, alguien sorprendió una vez por. Porque yo dije algo de Soros. De Bill Gates. Ay, de Bill Gates. Que eran filántropos. Sí, pero, pero además, yo creo que creen que siendo benévolos con esta gente, van a decir Gates y Soros, sí, ven acá, tú vas a ser de los míos y yo te voy a dar. Por supuesto que no. Lo acabo de decir hace un rato. Además de ser los grandes millonarios del mundo, olvídense de, 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 de este señor de aquí de México, no me acuerdo, de Lesslie. Eso es nada, esto es un juego. Eh, esta, esta gente, no nada más son ricos. También son parte de un grupo religioso. Entonces tienen todas esas ideas. Y por mucho que seas, que te quieras ser converso al judaísmo, no vas a llegar jamás a esos niveles. Hay, ahí sí, un techo de cristal bien, bien, bien marcadito, en donde no puedes, eh, llegar más allá. Igual como los mazones, que a veces se enojan de que yo hable de mazones. Pero es lo mismo. Hay un techo de cristal entre los mazones, que muchas veces ni ellos saben, eh, y son nada más, pues, gente útil a estos intereses. Y, eh, llegan a un punto. Y ya no pueden llegar más. Allá arriba, nada más, es un grupo muy, muy, muy pequeño de personas, muy pequeño. Y que tienen en común, eh, un apellido, pero un, 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 este. Una creencia religiosa. Sí, pero, pero además, una raíz, una raíz como familia. Es eso, no cualquiera. Yo te acuerdas que te había dicho. Muchos de esos no salen en las listas de Forbes. No, pues es que Forbes es una tontería. Déjame poner aquí y Sabel Segunda. Este, Forbes, hasta te pone ahí en la lista de los más ricos, al Chapo Guzmán, por favor. Imagínate entonces, qué calidad tiene Forbes, cuando te hablan de que el Chapo Guzmán y hasta ponen cuánto dinero tiene, cuando es imposible saber cuánto dinero tiene Chapo Guzmán. Y además, Chapo Guzmán es, sí, ahí hay, pues, nada que ver. No, no. Es nada más un operario ahí, de otros más arriba, entre esos zoros. Y, pues, por eso esto es un juego de niños, ¿no? Claro. Y esta gente que tienen, tienen siglos y siglos, son familias legendarias, siglos, este, pues, no se van a, nunca a mezclar con gente como, pues, nosotros, ¿verdad? Aunque nos queramos creer así como, bueno, yo soy aquí. No va a pasar, no va a pasar. Ni aunque sean mazones, ni aunque sean grado 33, ni aunque sean nada. Más allá, más allá del, del poder económico que tienen estos, estos personajes, lo que tienen es poder, poder político, poder de verdad. Y aunque muchos, a lo mejor no, no tengan el capital que de pronto algunos reúnen, no, este, el verdadero, la verdadera riqueza está en, en tener la fuerza para mover los hilos que ellos mueven. Sí, no, pues no, simplemente no va a pasar, y por eso es tan difícil ir en contra de, de ellos. Y retomo un poquito esto que, que, que hablábamos de, de, de la reencarnación, pues, que para ellos sí es. Entonces, cuidado con esas cosas, porque traen mucho, mucho de fondo, y, pues, no es nada más, ah, ahí creen en la reencarnación, ahí están re locos. No, 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 no. Por eso hacen lo que hacen, porque creen en la reencarnación. Y, bueno, de estas, de estas, de estas familias legendarias, para que nos demos un poco de idea, Isabel II, la reina de Inglaterra, junto con su señor esposo, que falleció hace poco, a mí me llamó mucho la atención que vi una vez un, un, una fotografía de unos reyes en Sudáfrica, creo que era Sudáfrica, y ambos, los, los, los reyes de Inglaterra, le hacían reverencia a estos dos, que eran negros. Y entonces dije, oh, hoy es la primera vez que yo veo que la reina Isabel y su esposo se, se, hacen reverencia, se, se inclinan hacia otra persona. Pero, y entonces ya estuve buscando quiénes eran estos reyes, voy a olvidar el nombre porque yo soy pésima para, para, para los nombres, pero resulta que son los reyes que son directamente familiares o de herencia del rey Salomón. Ante estos, sí, se cuadran la reina Isabel. Entonces, es de esto de lo que hablamos, son linajes, no, 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 cualquier persona llega a hacer lo que, lo que es. Y Carlos Armández dice que ya se va a dormir temprano. Sí, que hay que hacer un grupo de nosotros entonces, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, vamos a continuar con, con la variante Delta, bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que 85 países y que, bueno, todas estas cosas vienen a la par y, pues hay que esperar lo peorcito, de verdad que sí. También otra de las cosas que yo tenía aquí anotada era que Bill Gates ya habla sobre, pues, una nueva forma de educar a los niños, a los jóvenes también. Habla de, pues, un nuevo paradigma en realidad, un nuevo sistema de educación y esto no es nuevo. Él ya lo estaba hablando desde hace como unos 11 o 12 años, ya hablaba de que tenía que cambiar este sistema educativo porque el que tenemos ahora es obsoleto, según él. Y, ¿cuál era su idea? Pues que la gente tuviera que hacerlo, pues, a distancia, hace 11 años, a distancia, porque, pues, ya no, ya, ya, ya no, ya no había mucho, mucha razón de ser, pues, asistir a las aulas. Había una película de 1985, muy popular, no más que no recuerdo. Déjame ver, 50. ¿Cómo se llamaban? Donde ya, donde ya hablaban de que en el futuro la gente iba a trabajar desde su casa. Aquí está, mira, el aula del futuro, según Bill Gates. Las aulas están masificadas y las materias se enseñan de la misma manera que hace años. Esto es algo que tiene que cambiar. De hecho, Bill Gates, en una entrevista en exclusiva concedida al CNN, Manny, para el fundador de Microsoft, el cuid de la cuestión es, es en conseguir un aprendizaje personalizado. La presencia física no aporta demasiado valor a la forma de enseñar, comentó Gates en la entrevista, y está convencido que los días de la, de las clases magistrales, en las que se concentran los estudiantes universitarios, tienen los días contados. O sea, nos están diciendo las cosas bien claritas, y hoy nuevamente Bill Gates, pues, da, da, da otra vez, este, pues, nuevamente con este, con este tema, ¿no? Y, pues, bueno, al parecer, aunque, aunque queramos, aunque López Obrador diga que van a empezar las clases presenciales, pues, estos poderes fácticos parece que no lo van a permitir. Y es una de las razones que yo considero por las que Kamala Harris apresuró su llegada a México y poner un alto a todo esto que estaba intentando López Obrador. Incluso Bill Gates, también, en otro, en otra, en otro momento, y hace muy, muy, muy poco, criticó a López Obrador de querer sacar petróleo cuando dijo él que, pues, eso ya no tiene futuro, el petróleo no tiene futuro, que lo que, lo que hay que ver es, pues, apostarle a la educación. Eso es lo que él dijo. Y, pues, suena muy bien, ¿verdad? Porque, pues, sí, la educación, pues, es el futuro de los países. Pero, ¿cuál educación? La educación bajo el modelo Bill Gates. Hay que tener cuidado. Claro, claro, porque siempre nos hablan con eufemismos y medias verdades, nada más, y entonces, muchos, muchos caen en el anzuelo, y aparte, lo defienden, pero a capa y espada. Sí, es que, es que, es que esta es la cuestión, ¿no? Yo lo he comentado en algunas veces anteriores, lo que se está buscando es destruir la superestructura de las sociedades, superestructura en el lenguaje o en el, en el, en los conceptos de Marx y Engels. La superestructura es la parte que está arriba de las sociedades, lo de abajo es lo material, pero lo que está superior, la superestructura, son la cultura, es la forma de ser de los pueblos, eso, ese sello que tienen, pues, las diferentes naciones, este, la religión, costumbres, todo esto es lo que, lo que, lo que dice Marx y Engels que hay que destruir para que se pueda realmente hacer una, una revolución y cambiar todo. Entonces, pues, bueno, estamos hablando de el desmembramiento de esta superestructura en las naciones y la hacen a través de todas estas cosas que hemos estado mencionando y entre esas, pues, obviamente, pues, es la educación, la educación ya no con el maestro en el aula, sino a distancia y que para algunos parece, pues, muy agradable, ¿no? Porque, pues, desde tu cama pones tu teléfono, tu tablet y ya estás recibiendo lo que tú crees que es educación, pero evitamos entonces ese contacto físico con las personas que es tan importante, ¿no? Cada vez hay más niños y jóvenes con autismo. Yo en mi casa tengo uno y el hecho de no tener estas clases presenciales también los va limitando y entonces al rato, ¿qué clase de sociedades vamos a ser? ¿Qué clase de sociedades vamos a tener? Por supuesto. Carlos Alberto nos manda saludos, también muchos saludos, Carlos. Sí, nos decía también que había que hacer un grupo nosotros, hay que irlo viendo, que ya se iba a dormir. Dice Carlos Hernández, igual yo, ¿eh? Que ya no confía en los medios de comunicación oficiales. Yo diría. Haces bien. Sí, 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 yo diría incluso los medios de comunicación convencionales, porque hay algunos que se hacen pasar por medios de comunicación, pero son son como medios de control, más bien, ¿no? Y es que nos confundimos, ¿sabes qué? También con esto de derechas e izquierdas, que es el otro temita, porque la gente, podemos pensar, bueno, los tradicionales, pues son los, los este, los neoconservadores y los neolo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en esos no hay que confiar, porque, porque son la capitalistas, vámonos con los otros, que son los de enfrente, y entonces son los izquierdosos, y son los que nos van a decir la verdad, y son los, pero es que no es así. También esos medios que aparentemente son de izquierda, es que no son de izquierda. ¿Por qué? Porque en este mundo, izquierdas y derechas ya desaparecieron, ya no existe eso, lo que nosotros todavía en nuestra generación podíamos definir como derechas e izquierdas, ya desapareció, ya no existe, ya no es más, ya no es más, y ahora esa izquierda que nosotros veíamos antes, pues no es más que parte de estos otros medios de comunicación, hablando de medios de comunicación, tradicionales, son los mismos, nada más que pintados de una forma y los otros de otra, pero quienes los financian, esos mismos entes globales de los que ya hemos hablado, los mismos, por ejemplo, Revolución, no sé qué, esos son financiados por George Soros. Así es. Y así están todos, todos son financiados por estas élites, por las mismas. Entonces, esa es la gran dificultad para entender el día de hoy, y por eso estamos tan confundidos, tan, tan confundidos, pero si analizamos un poquito la forma en la que se hace, pues, este periodismo y esta actividad de comunicación, creo que sí es un, podemos, podemos distinguir quiénes son reales y quiénes no, la mayoría no lo son, de todos los colores, del espectro que ustedes quieran, no lo son ya. Sí, como decía yo, son nada más como medios de control, son medios para, para darle a ciertos sectores de la población lo que quieren escuchar, o lo que quieren leer, o lo que quieren ver, también, pero, pero, no, normalmente evaden hablar de la verdad. Y lo vamos a ver por las banderitas también de colores, y aquellos que hablen, no solamente de banderitas de colores, sino que hablen también, por ejemplo, de ideología, en este sentido de las etnias, y el indigenismo, y la xenofobia, y la no sé qué, esos también son parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque nada más hay que ubicarnos en esto, ojalá pudiéramos hacer el ejercicio todos. ¿Qué cosa es superestructura? Y todo esto, que está, que está minando esa superestructura, pues es parte de un mismo proyecto. De una misma agenda. Entonces, va a ser más fácil, si lo pensamos así, si lo analizamos así, pues poder descubrirlos, porque así se esconden. Claro. Bueno, también Carlos Alberto dice que no confía en los medios, cada vez somos menos. Sí. Edgarito Mercado, mi querido amigo. ¿Qué tal? Saludos. Saludos, Edgar. Fabián Uribe dice que ahora es nacionalismo contra globalismo, ¿sí? Y aún así también, Fabián, de pronto hay sus asegúnes, ¿no? Porque algunos parecen como nacionalistas, pero pues más bien trabajan agendas globalistas. Son falsos nacionalistas, ¿no? Y ese es el problema también, también ahora. Ya me platicaste de unos grupos que andan por ahí. Sí, y también con Fabián lo hemos, lo hemos hablado, de, y lo he dicho en Facebook también, nada más que quedaron así como cosas ahí sin explicar, de los sublevados, ¿no? Hay gente que no sabe qué cosas son los sublevados, pero es un grupo muy grande ya y que ha operado en diferentes países y que, pues, construyen unos supuestos nacionalismos y una supuesta oposición a los regímenes, en este caso, pues, este, no puedo decirle regímen a esto de orador, a los gobiernos que se dicen de izquierda o que identificamos de izquierda, que tampoco son de izquierda. Izquierda es otra cosa muy distinta. Y ya quisiera yo una izquierda como la de Marx o Engels o que lo que hay ahora, ¿verdad? Es una pura payasada. Todo lo que ahora es izquierda y derechas es progresismo. Entonces es más fácil como definir las cosas así. Y eso explica por qué hay políticos que se pasan del PAN al Morena o del Morena a cualquier otro partido sin ningún problema. Claro, son todos progresistas, son progresistas. Y nada más, nada más, este, se cambian de camiseta. Pero bueno, entonces hablamos de, de, de este, de este grupo de sublevados que lo trae, el proyecto lo trabaja un español que está aquí en México. Y, y bueno, Fabián me hizo, me hizo favor de mandarme un video bien interesante porque, porque comentábamos con él que veíamos cosas raras y ya nosotros ahí elucubrando. Pero con este video nos quedaron las cosas bien claras. Este español está construyendo esa supuesta derecha aquí en México, oposición a obrador, y pues es que de alguna forma tienen que canalizar todo ese descontento que hay entre los mexicanos, una buena parte de mexicanos que no quieren a obrador y que ven a obrador como un peligro, ¿no? Y que ven a obrador como, pues, una izquierda y ven a obrador como el foro de Sao Paulo y el quién sabe qué tanto, aunque no lo sea obrador. Pero, pero esto ya caló muy fuerte en la mente de la gente y entonces están buscando una forma de llevar a toda esta gente que sí es oposición, pero que, pero que ya se ha dado cuenta que no tiene un, un líder que los pueda guiar, entonces están inventando su frena y están inventando sus sublevados y pues yo la verdad no sé qué va a pasar, pero, pero yo lo veo como, como muy, un poquito difícil. Los mexicanos somos muy difíciles, no somos como los españoles. Los mexicanos sí somos difíciles. Efectivamente. A ver, este, ¿quieres checar otro comentario? A ver, dice Carlos Alberto, gracias por compartir, por compartir tu comentario. Gracias a ti, Carlos. Y Mario Contreras, que saludos desde su rancho. Sí, vives bien lejos, yo pensé que ni te iba, ni te iba a llegar la señal. No es cierto, Mario, no es cierto. Nos está desgraciando el país AMLO, bueno, es lo que acababa yo de hablar, ¿verdad? Oigan, la 4-3 es lo mismo y hay una 5-T que sí funciona. Ay, qué pregúntate. A ver, pues es que tú y yo tenemos ideas bien distintas, Nicolás, y por ahí a veces chocamos un poco porque, porque yo veo en Obrador algo diferente, no bueno, ni malo, este, pero sí creo que ha hecho intentos de ir en contra de la corriente, en contra de estos grupos globales de poder. Sí me parece. Por eso tiene los ataques que tiene. Por ejemplo, Bill Gates, ¿no? Que acabo de decir, que fue directo a decirle, pues deja de inventar que vas a sacar petróleo, deja el petróleo en paz, eso no te va a dar nada, el petróleo no sirve, y mejor dedícate a la educación, a la educación como yo la digo, Bill Gates, ¿verdad? Y bueno, yo ahí sí veo que estos intentos de López Obrador por, pues, extraer petróleo, a mí me parecen excelentes, a mí me parece muy bueno. El petróleo no va a desaparecer, así como nos están diciendo, eso es una mentira. El petróleo no nada más es sinónimo de gasolina, el petróleo son muchas otras cosas, y qué va a pasar con, pues, todo esto, para todos necesitamos petróleo. Así es, bueno, yo por mi parte acerca de López Obrador, lo que considero es que, pues, él hizo tratos, hizo compromisos, se vendió a esos intereses de los que hemos venido platicando a lo largo del programa, y esos fueron los que lo llevaron al poder, por eso tanto financiamiento tuvo durante tantos años y durante toda su campaña, ¿no? Hasta medios de comunicación expresamente le construyeron para, para llevarlo a donde está. Ahora, lo que, lo que yo digo, para, para que vean, no son tantas las diferencias que tenemos con Ale, pero pero, pero sí, pero, lo que, lo que yo digo es que López Obrador hizo esa serie de compromisos de la que hablaba con a esos grupos, y él cree que gobierna, y el, y bueno, en su, en su intento por gobernar, pues, en algunas, en algunas ocasiones, pues, le han reclamado, le han venido reclamando, como por ejemplo, los grupos feministas, este, el, el, los ambientalistas a nivel global y eso, y todos esos, pero son reclamos porque no ha cumplido con la agenda que le marcaron cuando él se comprometió con ellos, eso, eso, eso es lo que yo digo, y, 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 y bueno, por ese, por ese simple hecho, yo pienso que sí está descalificado, porque aparte, aparte lo hemos visto que es mentiroso, patológico, completamente. Eso es lo que yo veo. Yo no sé, pero también es muy difícil tener a un, a un presidente que esté alejado de todos estos poderes, es que es una disyuntiva y es un, o sea, entras, entras a una encrucijada, eso es. ¿Quién va, va a ir en contra de estos poderes fácticos? ¿Quién? Para que te hagan lo que le hacen a Obrador y peor, y para empezar, ¿Quién te va a dejar llegar como presidente? Para empezar. Por supuesto. Estamos viendo que las elecciones, las elecciones, cuidado, porque si creíamos que los votos los contaban bien, y que estaban, de alguna forma blindadas las elecciones, porque los que están en las casillas son nuestros vecinos, eso no es garantía de nada, y lo acabamos de ver, no es garantía de nada. Que sean nuestros vecinos no significa que sean honestos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí, verdad? ¿Quién va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Esa, esa es la encrucijada. Sí, 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 es muy difícil y hemos visto como por ejemplo... O a lo mejor te puedes hacer, perdón, te puedes hacer el loco, como López Obrador, y decir, no, sí, yo voy contigo, y se reunió con Black Rock, y seguramente, ¿verdad? Tuvo que haber ahí prometido algo, y pues por eso llegó, y este, y ahora tiene que cumplir los compromisos, pero, pues te puedes hacer el loco, pero ¿hasta cuánto? Claro, claro. Porque te van, te van a llegar a reclamarte, y te van a llegar a querer endeudarte a fuerza, a fuerza. En esta pandemia, López Obrador no se ha endeudado, esa es una realidad, y por eso nuestra, nuestra economía no está de la fregada como tendría que estar, porque íbamos, pero sí, de pique, así en picada espantoso. De alguna forma, se mantuvo. Bueno, ah, sí, sí ha adquirido deuda, ¿eh? Porque por ahí me han pasado el dato, aunque no la que le han, no, esas cantidades abrumadas. No, y está pagando, está pagando deuda que se había contraído con muchos gobiernos anteriores, o sea, está pagando eso, y muchas veces de esa deuda que de repente nos dicen que tiene, pues son cosas ya contraídas, o sea, al parecer, él, nueva deuda, pues no hay, y por eso le están dale, 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 que este, pues, pues que asuma estos compromisos, y pues lo que quieren es que nos volvamos a endeudar, eso es lo que, lo que está pasando, y que nos confinemos, ¿no? Bueno, yo sabía que sí había adquirido deuda, de hecho, hasta presumió cuando le autorizaron una, este, y esa deuda, no era para combatir la pandemia, sino, sino para, para que, para ayudar a que los mexicanos, pues adquiramos créditos y que estemos sujetos a los designios de la banca, ¿no? O sea, para bancarizar a los mexicanos, ¿no? Era, era, era más o menos el término que usaban, esa, esa deuda fue para eso, y fue una cantidad más o menos grande, pero, por otra parte, digo, reforzando algo, algo de lo que comentabas previamente, yo veo analizando, por ejemplo, el sexenio de Enrique Peña Nieto, su debacle con los grupos de poder, porque todas las reformas estructurales que hizo, iban impulsadas por esta agenda, ¿no? Bueno, su debacle empezó cuando trató de aprobar a nivel, a nivel nacional, el matrimonio entre homosexuales, y lo anunció, y, y bueno, recibió una pésima respuesta, a nivel nacional, y retiró su iniciativa, entonces ahí, los intereses supranacionales, de los que hemos venido platicando, empezaron la campaña en su contra, no porque haya sido bueno antes, más bien, este, porque entonces le dijeron, ah, bueno, pues sabemos esto y esto y esto, va para allá. Bueno, eso, eso pasó con Peña Nieto, con Mauricio Macri, cuando, cuando, en Argentina, cuando en dos mil dieciocho no se aprobó el aborto, no pasó ni una semana cuando le crearon una crisis financiera. Tremenda. Horrible, horrible, o sea, estamos hablando de que era una depreciación del peso, del peso argentino de trescientos por ciento en una semana, en la primera semana. Bueno, en fin, eso, con Mauricio Macri, vemos los ataques a Donald Trump, que también se mantuvo al margen, independientemente de que haya tenido sus errores o no, él no estaba en esta agenda, y cómo lo atacaron, cómo atacan a Bolsonaro en Brasil, y cómo atacan a Vladimir Putin, cómo atacan en Rusia, y cómo atacan a Víctor Orban, el presidente de, de Hungría, y aparte los llaman ultraderecha, ya no, ya no son, ya no los llaman políticos de derecha, ya, ese término para, para esos medios de comunicación que se encargan de divulgar toda esa información, derecha ya no existe, ya es ultraderecha. Hay que, hay que, hay que tomar así como con cuidado todas estas cosas. Todos, por supuesto. Porque, porque no podemos confiar de esta gente, definitivamente no, porque ya sabemos quiénes los llevan al poder, entonces, cuidado, son, son, son presidentes, y menos los que no son potencia, las, las, los países que no son potencia, peor todavía, porque de algún lado obtienen esos apoyos para llegar a ser presidentes, entonces, así como que yo no me confío tanto, tanto de que de verdad sean derecha, lo que me parece es que están, nuevamente lo repito, este, construyendo una derecha ficticia. Y, eh, bueno, eh, ah, ya se me olvidó. Mientras voy a leer los comentarios de Carlos Hernández, que nos dice, y nosotros como ciudadanos desde nuestra colonia no hacemos nada tristemente realista. Así es, y luego, y luego nos pregunta, Carlos, oigan, es cierto que el primero de agosto, eh, debate de, ah, bueno, lo de la consulta popular para encarcelar expresidentes va a costar 900 millones de pesos. La consulta popular de López Obrador, eh, para preguntar si se debe aplicar o no la ley, porque es, eso es, o sea, es, que aparte es algo ocioso y absurdo, bueno, pues esa consulta popular va a costar más de 500 millones de pesos. Bueno, eso, formalmente, porque, eh, porque mucha, eh, va a traer más, más consecuencias y más gastos, ¿no? Hay, hay políticos, sobre todo del Morena y del PT, que están impulsando esta, y difundiendo esta iniciativa, esta consulta popular, y también están gastando en difundirla. Si sumáramos todos los gastos que están haciendo ellos, yo creo que hasta se rebasarían los 900 millones de pesos, pero la, la pura consulta, la pura consulta en sí, cuesta más de 500 millones de pesos, que a mí se me hace una, una cantidad exagerada para preguntar algo a lo que, pues, López Obrador se comprometió desde que, desde el primero de diciembre de dos mil dieciocho que fue a cumplir la ley. Claro. Entonces, ¿para qué? O sea, porque es absurdo completamente. Ahora, han tratado de justificarla de mil formas, pero, pues, no, 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 es, es terrible, es terrible. Bueno, pues, ya nada más para terminar, pues, eh, cuidado con los ovnis, cuidado con los ovnis. Los ovnis. Es que, ¿cuánto tiempo que vengo diciendo de los ovnis, no? Que nos van a meter ahí ese rollo que de los ovnis, y ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos, se han estado desclasificando desde hace, desde hace un tiempo y ahora más, documentos oficiales del Pentágono, de la, de la CIA, sobre, sobre los ovnis. Entonces, espérense, que por ahí va a venir alguna cosilla, ¿verdad? Aprovechando que todos estamos con terror de la pandemia. A ver, este, déjame aquí una. Marisol dice, yo confiaba en la información del boletín de, de Miguel Salinas Chávez, pero lo he visto muy, tírale todo al PG. Pues es que hay algunos que en eso han basado también su, su fama, sus estrategias de comunicación, sus campañas. No sé, no sé quién sea, Miguel. ¿Tú sabes quién es? Yo lo he tenido muchas veces. Ah, ya. Sí. Ya, 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 ya te entiendo. Sí, claro que sí. A ver, nada más recordemos, se está construyendo una falsa derecha. Esto es para confundir a la gente, pero no cualquier gente. Va dirigido a los católicos. Nada más recordemos, el 70% de los mexicanos, y dicho por López Obrador, somos católicos. Bautizados. Que nos queramos sentir católicos o no es otro rollo. Simplemente por ser bautizados, somos católicos. Podemos ser que no nos gusta y rechazar y demás, pero somos bautizados. Entonces, para esos grupos de poder, de los que seguimos hablando, es importante esto. Y, pues, parte de la deconstrucción de las naciones, sobre todo en Occidente, porque si nos fijamos, en Oriente es otro del rollo, en Occidente es eso, es contra el catolicismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener falsos como líderes de opinión de derechas o católicos que van a estar, pues, confundiendo. Yo lo que digo es, hay que analizar bien todas las cosas que hace Obrador, por supuesto que no es todo bueno, pero hay que analizarlas y saber en cuáles de ellas sí coincidimos y apoyarlas. Yo, por ejemplo, veo bien los no confinamientos y veo bien que no se haya en México metido a la cárcel a nadie por andar sin el barbijo, como en otros países, o por simplemente salir a la calle, como en España se hizo, y en Italia. Yo no veo mal esas cosas, porque a final de cuentas es, pues, parte de la libertad que te da este gobierno para decir, pues, es bajo tu responsabilidad, pero, pues, aquí están las reglas, ¿verdad?, que hay que acatar, y, pues, no tenemos un gobierno que nos mantenga, no tenemos un gobierno como en Estados Unidos, en donde te diga, o en Europa, que te diga, pues, te estás encerrado en tu casa y ahí te va a llegar tu cheque de tanto cada mes, para que tengas por lo menos que comer. En México no hay eso, entonces, por lo menos agradecer que no se está muriendo la gente de hambre, como pensábamos que iba a pasar al inicio de esta pandemia. Eso yo lo agradezco. Sí, sí estuvo muy cerca de pasar. Sí, sí estuvo cerca de pasar. Y, pues, también yo agradezco que se le quiera dar un impulso al petróleo. Esos, para mí, son las dos, los dos aciertos de López Obrador. Si no, ya cómo estaría la economía mexicana, ¿eh?, la verdad. Y, bueno, ahora veamos lo que pasa con los confinamientos en España, no, no, no se redujo para, no, no tuvieron ningún efecto positivo, al contrario, puros negativos, y no sé por qué los siguen, los siguen implementando, pero. Claro. Bueno, sí sé, pero, pero no es por lo que dicen. Entonces, lo curioso es que ya nadie nos cuestionamos nada, nadie preguntamos nada, nadie analizamos nada, y te dicen el barrijo y ahí vas con tu máscara. Y, 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 y de verdad, es que llega un momento en que no puedes respirar, o sea, no puedes respirar. No, y eso va a tener otras consecuencias. Guácala, 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 ¿qué haces? El uso tan exagerado del cubrebocas va a traer muy graves consecuencias para la salud, muy graves. Yo por eso, ¿verdad, Edgarito? Mejor ya ni salgo. El, este, pues, hablan de que los estos que son sintéticos, incluso. Pueden causar cáncer. Cancerígenos. Y mucha gente, yo he visto que los usa porque son más económicos, o a lo mejor más cómodos, te permiten respirar más, pero. No, y hay gente que ya los trae hasta casi rotos, porque, pues, a lo mejor no tienen dinero para estar comprando diario uno. Claro, claro. Entonces, ¿qué está pasando? Nadie piensa. Y lavan los que no son lavables, y bueno, es, y eso también, o sea, que está, que se están metiendo los pulmones, ¿no? Las fibras. En fin. En fin. En fin. Un mundo nos vigila, sí, es cierto, Edgarín, y vas a ver pronto, santo Dios, lo que viene, lo que viene. Y apoyar a la tercera edad de jóvenes, eso, eso apoya el gobierno. Sí, lo de la tercera edad, pues, yo pienso que nadie estaría en contra. Lo de los jóvenes, yo creo que tendría que ser a los que se esfuerzan, ¿eh? Porque. Sí. Porque, porque hemos visto que en muchos casos se fomenta el vicio y la vagancia, más bien. Sí, sí. Pues, bueno, no sé, si quieres. Ibas a, querías comentar algo de lo que pasó en Buenavista. Oh, tienes razón. Lo habías dicho antes de empezar. Sí, es cierto, que fue un tema que estuvimos comentando en mi muro y que, pues, la gente se pone así como toda histérica, los que están a favor y los que están en contra y los que son silvanistas y los que son pejistas y los que, ¡ay, qué cosa tan fea! A ver, déjame buscar. A ver si se ve. Ahí está. Bueno, pues, bueno, es que resulta que este camión, ¿verdad? Si tú quieres comentar más bien el tema. Hace unos días en la carretera de Apatzingana-Buenavista, en, si no me equivoco, fue a la altura de la localidad de Los Plátanos, municipio de Buenavista, se implementó un retén encabezado por la Fiscalía General de la República, así como por la, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Bueno, pues, en ese, en ese retén, notaron los, los, este, elementos de las fuerzas de seguridad, el nerviosismo del conductor de un camión de turismo, con, con logotipos del Morena. Entonces, lo detuvieron para, para ver qué, para ver por qué, por qué tanto nerviosismo y se dieron cuenta de que traía doscientos ochenta kilogramos de droga, de esa que llaman cristal. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, tiene un valor en el mercado negro de ochenta y tres, de más de ochenta y tres millones de pesos. ¡Tanto, Dios! Bueno, el problema, o sea, digo, de por sí ya era un asunto grave, pero lo que molestó a unos y otros fue que el camión traía logotipos del Morena. Ahí se ve el logotipo de Morena, a mí me estaban diciendo y hasta insultando, que no, que yo era muy chafa y que era chayotera y que no sé qué, porque, porque yo decía que el ejército le había quitado a las fotos que ellos mismos, este, difundieron, le habían quitado el logotipo y se veía muy claro cómo, cómo estaba el parche ahí amarillo, este, se veía, se veía. Con simple Photoshop. Entonces, bueno, ya era yo lo peor de lo peor, ¿verdad? Y, pues, es que sí, y además un amigo que trabaja en la policía me dijo, dice, yo estoy aquí en donde está resguardado el camión y tiene los logotipos del camión. Claro. Esto no quiere decir que sea un camión de Morena o comprado por Morena, es un camión particular. Entonces, pues, por eso se está investigando al chofer y, pues, se debe de dar con el responsable, ¿no? El chofer y no nada más el chofer, sino el dueño de ese camión. Claro, claro. Pero se vuelven locos en las redes. Sí, 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 no, no solo en las redes. A mí me buscó uno de los principales líderes del Morena, en Michoacán. No voy a decir su nombre. Ay, sí, vi. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Voy a platicar con él porque yo creo que lo mal informaron y él me dijo, no, que eso no era cierto, que había sido siluano y que no sé qué. Los fanatismos, caray. Sí, 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 pero bueno. Y me mostró una nota de un medio, pues, muy poco conocido, un medio que está, que, yo creo que, de hecho, creo que es un medio de esos que difunden solo información afín con el Morena. Pero bueno. Mira, si te fijas, aquí se ve el pegoste, se ve el pegoste ahí, incluso hasta de otro color. Sí, se ve. Esta es la foto del ejército. Sí, 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 no está tan sencilla. Entonces, me parece que ese fue el gran error. ¿Para qué le quitaban eso? Porque entonces esto provocó más, pues, más show. Y claro. Más show, que si hubieran dejado ahí el, la cosa esa y. Además, ¿para qué tienen que estar, pues, tapando? O sea, no. Si el ejército no debe de ser eso. Eso no está bien. Eso, esas no son actitudes del ejército anteriormente. Bueno, ahora, ahora están sujetos a otras presiones y otras condiciones con el gobierno del, de López Obrador. Y, pues, qué mal, qué mal. Porque, porque la verdad es que nosotros esta información la verificamos con cuatro fuentes diferentes. Bueno, y tú ya después con, con, con esta persona. Con esta otra persona. Y es, es real. Ahora, ¿cuál es la explicación? No, no lo sabemos. Podemos tener, hacer muchas suposiciones. ¿Por qué? Porque, porque yo creo que mucha gente tiene problemas de lectura. En la nota que nosotros publicamos, lo que decimos es, se encontró este camión en tales condiciones, este, tenía esto y tenían los logotipos. Nada más. No, no decimos que, no decimos nada más. No decimos que, no estamos culpando ni al Morena de eso. Bueno, pero ellos piensan que sí. Bueno, ahora, ¿qué explicaciones puede tener? Muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, una, una de las posibles explicaciones es que haya sido uno de los camiones que se utilizaron para los cierres de campaña del candidato del Morena a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedoya. Ajá. Y que, y que haya tenido, que le hayan puesto los logotipos para que la que, los, los acarreados, pues, ubiquen. Cuál es el autobús al que se deben de subir. Exacto, y no se suban a otro. ¿Qué tal si, si eran de Tepalcatepec y los llevan a Aguililla? O lo que sea. Sí, yo creo que esto, bueno, apenas va empezando. Faltan las investigaciones y hay que esperar. Así es, así es. Pero a tiempo nunca dijo, ni tú ni yo, que, que hubiera sido Silvano, o que hubiera sido este, Ramírez Bedoya, o sea, por favor, por favor. Otra, otra, otra de, otra de las posibles líneas de investigación, si es que eso se va a investigar, que yo creo que no lo van a hacer, sería, a ver, fue de veras un montaje, como dicen los del Morena, a lo mejor fue el gobernador. Pero, pero me decía, me decía este amigo algo bien interesante, y creo que tiene toda la razón. Me dice, si fuera un montaje, sería muy costoso, por la cantidad de dinero que dijiste. Claro. Dice, ¿por qué? O sea, es, es totalmente inverosímil, porque si hubiera sido un montaje, pues mejor te agarras, este, la cosa esa, la planta. Unos costales de marihuana. De marihuana. Que es mucho más económica. Claro, tú hubieras salido en unos, no sé, 50 mil pesos, a lo mejor hasta menos. Sí. Sí, yo creo que mucho menos. Y este, y ya, con eso armas tu show. Y con eso los quemas. Con eso armas tu show. Sí. Pero, pues, están hablando de una cantidad estratosférica, que no creo que esto sea un show. Sí, por ese, lado no, eh. Ahora, otra, otra opción que yo pienso que puede, que se, otra línea de investigación que debería haber, sería que a lo mejor, este, el propietario del camión piensa que con, con eso, con ese, ese. No le iban a hacer nada. Ajá. Que es un salvoconducto, algo así por el estilo, y que con eso no lo, no lo iban a revisar. Puede ser, ¿no? Porque también se han sabido casos de, de gente que a sus, a sus vehículos les pone prensa. El mismo. ¿No? Sí. Y, y, y los usan para. El mismo Mario, Mario Delgado. Soy de Morena, soy de Morena. Bueno, a ver. Allá en Tamaulipas. Pues, ¿cómo? Claro, ya, eh, 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 qué barbaridad. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Entonces. Sí. Entonces, ¿cómo le hacen? Ya, para, para que, para que se enojen. Bueno. Mejor que lean bien. Pues, creo que ya. Sí, 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 yo creo que, yo creo que ahora sí, ahora sí. Sábado, mira nada más. Y todo, todo esto, todo esto, pues, seguramente es porque los ánimos están muy encrespados por los anuncios que hizo en la semana el gobernador Silvanoreoles, los señalamientos acerca de la intervención del crimen organizado. Yo no lo dudo ni tantito que haya pasado. Más bien, el chiste es que se demuestre. Y además, también que se demuestre que fue en el sentido que dice él, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, todo esto se tiene que, se tendría que demostrar y hay que, hay que ver, hay que ver si es que lo logran hacer, pero, pues, ahí está. Bueno. Ahí les dejamos el dato ya, nada más para, para su acervo personal. Nada más ya, este, para finalizar, dice Carlos Alberto, dice que estuvo en iniciativa en varias legislaturas de apoyar a la tercera edad, le tocó él entregar cuando fue jefe de gobierno. Ah, creo que hablaba de los apoyos de la tercera edad. Sí, ya desde, desde, desde que era jefe de gobierno del DF, entonces, ya, ya él hacía estas cosas. Sí. Y tiene además razón de que dice que estos apoyos para la tercera edad, pues, ya venían desde antes. Sí, así es, de hecho, de hecho, eh, lo que menciona también es que desde legislaturas anteriores a López Obrador, ese tema ya estaba en el ambiente. O sea, lo que hizo López Obrador fue ejecutarlo cuando fue jefe de gobierno y luego se enojó cuando Felipe Calderón lo empezó a dar, porque dijo que le había robado su idea. Pero bueno, lo que, la, la diferencia con cómo se implementaba en los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Bueno, hay dos diferencias. Una, que ahora es generalizado. Y antes, antes tenías que, que ingresar a un padrón y, y demostrar que necesitabas estar ahí. Y la otra diferencia es que el, que la edad en el gobierno de López Obrador se incrementó de sesenta y cinco a sesenta y ocho para que alcanzara, porque no les iba a alcanzar, ¿no? Ahora, ahora, creo que ya hay por ahí la iniciativa de bajarla otra vez a sesenta y cinco. Y hay quien dijo, ¿y por qué no a sesenta? Pero pues a ver, a los demás nos va a tocar trabajar más para que. Ah, ya, ya, yo sí trabajaría más para que alcance a todo mundo. Claro que sí, a todos que nos toque. Bueno. Pues sí, muy bien. Bueno, amigos, pues eso es todo por hoy. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les agradecemos por soportarnos más de una hora y media en el sábado, en pleno sábado. Pero bueno, pues estamos pendientes. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestro portal www.atiempo.mx y también en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como a tiempo y nos van a encontrar en prácticamente todas ellas. Les recomendamos sobre todo Facebook y Twitter. Todavía Facebook y Twitter. Y, ah, mira, Carlos Alberto nos aclara a los, ahora bien, hasta la próxima. Ah, sí, hasta la próxima. Bueno, ya, bueno, me despido y les reitero, hay un canal de Telegram que tiene a tiempo, que es a tiempo noticias, búsquenos como a tiempo noticias, se pueden inscribir gratuitamente y ahí van a estar recibiendo toda la información y mucha información que otros medios no publican, que no les gusta, que no está en su ánimo, en su agenda. Así es. Bueno, amigos, somos Alejandra Ortega, Nicolás Casimiro. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Gracias, Carlos Alberto. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.